Ok, me presento, mi nombre es Victoria Blasco, soy la líder coordinadora de proyectos de la zona sur de la Ciudad de México, tengo mi casa de las alcaldías de Zapalapa y de Cacarco, antes de nada, me dijeron que bienvenida a la salud de los que hayan venido, yo iba a suceder para que se haga el recuerdo, y nada más vamos a esperar unos momentos a que estén en vernos con más de gestores, para que se pueda instaurir más o menos la mitad de la población que se ve aquí en casa, que se pueda instaurir más o menos la mitad de la población que se ve aquí en casa. Gracias. 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 la entrega de recursos es que es descarga educativa. ¿Tienen alguna duda? ¿No quedan alguna duda? ¿Algún comentario que quieran? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.